No estoy parada acá, asintiendo, sonriendo, diciéndote que estoy de acuerdo como si fuera un modo obediente y al mismo tiempo estoy pensando, ¿este hombre me está mintiendo de pluralmente? ¿O es que no se da cuenta? ¿O ya se ha acostumbrado a mentirse a sí mismo? Para mí está bien, me puedes decir cualquier cosa, me puedes contar una de tus anécdotas. Tengo suerte, porque yo me fui y seguí con mi vida. Pero ven y es joven, necesita a su padre, no merece que lo trates a ti, merece que le sea su mismo, no merece que lo trates con su vida basura. Es una obra que ha ganado premios en Margero, en Londres, en Nueva York. Tenemos el honor de combinar esfuerzos con Carlos Arana, que es un director de la obra ya también en Nueva York. en Broadway. Entonces, hemos venido a ponerla acá en Lima, en Arango, en este teatro maravilloso de Ricardo Blume, que es circular, donde la gente va a poder estar, digamos, en contacto, casi, casi, escuchando la respiración de los actores. Nosotros estábamos buscando una obra para hacer aquí, entonces dijimos, ¿qué tal? Tenemos Alberto, tenemos el espacio, tenemos la obra por a través de él, porque cada uno pone solo un elemento de arena. Entonces, nada, lo único que teníamos que buscar es los complementos perfectos, y creo que Wendy es espectacular, tenemos una chisota ahí con el Roberto, también. Entonces, creo que están todas las circunstancias dadas, ¿no? Pensaba, si me corto bien, si logro pasar este mal momento, entonces, al ver que era muerto, estaba soltado en su cámara terrible. Al enseñar a la cabeza apoyada en las almohadas, los ojos úneros, la mirada, la mirada, y yo pensaba, siquiera estuviera con nosotros, siquiera estuviera aquí. Seguir puliéndola, trabajándola, para que esté como el público se merece que esté, ¿no es cierto? Y, nada, trabajar duro para que puedan disfrutarla, ¿no? Amigos de NTV, vengan a ver Cielo Abierto, de que queda aquí en el Teatro Ricardo Blume, un teatro circular muy bonito, que queda frente a la Cámara de Comercio, en Jesús María, Buenacocha 2160, vamos de jueves a lunes, de jueves, viernes y lunes a las 8, y sábado y domingos a las 7. La temporada va desde el 15 de julio al 3 de octubre, y las entradas las pueden encontrar en Teleticket y en la boletería del Teatro. Y que no entiendes nada, fingir cuando entiendes, ¿por qué? ¿Pero entender qué? Te desfocas, con ese chico. ¡Ay, yo me desfoco! Te desfocas todo, con él. Y me han destruido la vida, yo no me he dicho. Por Dios, ¿no te pido ninguna idea? ¿No se fue de casa hace cuatro días? ¿Y? ¡Tú estás haciendo la vida imposible! ¡Ah, yo! ¡Porque te sientes tan culpable! ¡Ah, eso es lo que hago! ¡Sí! ¡Siento culpa! ¡Sí! O sea, eso fue lo que él te dijo, esa es su versión. Mi personaje se llama Tom Sargent, es un empresario, es un hombre de muchísimo dinero, que empezó siendo nada, se ha hecho a sí mismo, y tiene una visión del mundo muy particular, muy pragmática, muy dura, que no es la mía, por eso el personaje para mí ha sido muy delicioso. Yo soy de un personaje muy rico. Y este hombre se enamoró hace algunos años de una mujer mucho más joven que él, 20 años que lo ven, tuvieron una relación adúltera, la esposa de él muere y en la obra él regresa a buscarla para retomar aquello que dejaron en casa en pie. Entonces, la obra es como una larga noche donde estos dos personajes se enfrentan a mucha gente. Que uno siempre quiere que las obras tengan éxito, uno siempre quiere que mucha gente venga, no solo porque es lo que hacemos, sino porque también creo que esta obra dice cosas que le pueden interesar a mucha gente. Hola amigos de NTV, soy Alberto Isola, los invito a ver El Cielo Abierto de David Herr, es una producción de Carlos Arana y Arangua. Estamos aquí en el Teatro Ricardo Blume de Jesús María, estamos los jueves, de jueves a lunes a las 8 y los sábados domingos a las 7. Los enteramos.